Welcome to the jungle, we've got fun and games, we've got everything you want, honey, we know the names, we are people that can find whatever you may need, if you've got the money, honey, we've got your disease in the jungle. Welcome to the jungle, watch it bring you to... Muy bien, amiga, y ya lo había anunciado, ¿no? Usted puede llamar al 37-2020 ahora ya si quiere hacer una consulta para que nuestra amiga Laura nos vaya comentando, nos dé la respuesta de usted si tiene alguna duda sobre su planta. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga, ¿cómo estás, Laurita? Bien, buenas tardes, amiga, agradecida de estar una semana más en el programa y bueno, dispuesta a que nuestras amigas llamen para que salgan de algunas dudas, aprovechen la oportunidad en este espacio que hemos dedicado en esta tarde para responder las consultas sobre algunas dudas que tengan con respecto a su jardín, a sus plantas, riego, cuidado, frecuencia de fumigación. Hay tantas cosas que de repente las amigas ignoran y que es importante aclararlas para que lo hagan bien. Yo siempre hago énfasis en que no es obligación saberlo, a veces lo ignoramos, pero no por ignorancia vamos a cometer algunos errores, sino que podemos acceder a hacer las consultas para hacerlo bien y tener un hermoso jardín. Muy bien, vamos a dar la bienvenida, mira, al tiro, las amigas están muy atentas, qué bueno. Hola, Martita, ¿cómo estás? A ver, Martita, ¿le puede bajar un poquito el volumen a su televisor para que yo la pueda escuchar mejor? Ya, perfecto. ¿Ahí? A ver, ahora me los cuentas. Mira, ya les explicaba recién a ti ya la verdad que tengo un gomero que me regalaron hace tres años. Y era precioso y de repente empezaron las hojas a crecer muy chicas y hasta un tiempo sacarse, las hojas se me caen mucho. Yo no sé cómo prepararlo, no sé, porque lo quiero mucho, un regalo de una persona muy querida que me hicieron y ese es mi problema. Por eso me gustaría que Laurita contigo me indicaran qué hacer para no perder este gomero. Antemano, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna consulta? No. Gracias, Martita, por llamar y Laurita le va a dar la respuesta por la televisión. Un cariñoso saludo a Martita, que es la primera amiga que nos llama en esta tarde. Mira, bueno, importantísimo, ella habla del cariño que uno le toma a las plantas. Sí. Obviamente, independiente de quién se las regale, el cariño que uno le toma, obviamente, porque las plantas son vivas. Sí. Y como vivas que son, obviamente que ellas, cuando están resentidas o tienen algún problema, dan indicios de su malestar, botando las hojas, se le manchan las hojas. Mira, los gomeros son bien particulares su cuidado. La amiga tiene que ubicarlo en un lugar donde no estén las corrientes de aire, y lo otro, cuando uno lo acostumbra dentro de una habitación, siempre va a tenerlo en el mismo lugar. Porque a veces, el solo hecho de que tú lo cambies de un extremo a otro de la habitación, o lo pongas, si lo tienes cerca de la ventana y lo pones en un lugar más sombrío, él va a reclamar. Va a reclamar, va a empezar a reclamar en el sentido que se le ponen las hojas amarillas, se le caen las hojas. Por lo general, los gomeros, cuando tienen problemas y las hojas se ponen amarillas, los dos extremos de riego, por ejemplo, cuando está muy húmedo o muy seco, tienen el mismo problema. Entonces, se ponen las hojas amarillas y al menor movimiento se desprenden del tronco y se caen. Cuando las hojas se manchan, a veces le aparecen como unos círculos alrededor de las hojas por el borde, esa es otra enfermedad. Esos son hongos, y la amiga ahí tendría que fumigarlo con un pesticida especial para hongos. Ella habla de que su gomero tiene las hojas pequeñitas, que ha ido dando hojas más pequeñas, que tenía hojas grandes y después ha ido achicando. A veces eso ocurre porque está muy chico el macetero y ella debe cambiar el macetero, cada cierto tiempo debe cambiar la tierra, no sacar toda la tierra, sino puede sacar la mitad de lo que contiene el macetero y poner una tierra nueva con nutrientes, una tierra que tenga alimento para su gomero, o de lo contrario, cada cierto tiempo debería aplicarle algún abono, algún abono químico que tenga nitrógeno, fósforo y potasio, hay muchos en el mercado. Ahora, si ella quiere, me llama por teléfono, me manda un correo y yo le mando y le especifico ahí nombres de los que ella puede usar. Eso se puede usar por los piececitos, como digo yo, o sea, regar su planta con agua, con abono, o de lo contrario, puede prepararlo en un rociador y pulverizar sus hojas. Las plantas absorben por las raíces y por las hojas. Muy bien, ya tenemos otra amiga, nuestra amiga Nelly. ¿Cómo estás, Nelly? Nelly, ¿estás ahí? Me quedo dormida. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Parece que colgó nuestra amiga Nelly. A lo mejor vamos a volver a llamar. Muy bien. Bueno, mientras llama a otra amiga, le vamos a comentar que en esta época, vuelvo a reiterarles, ya saben, amigas, tenemos que tener los cuidados necesarios para nuestro jardín en esta época, esperando primavera, obviamente que en este tiempo tenemos que hacer todo lo que corresponde a poda, a abono, a limpieza de nuestro jardín, podar nuestros árboles y todas esas cosas, para que no se envejezcan nuestras matas. Las matas, por ejemplo, de arbustos, hay que podarlas en este tiempo, limpiarlas, los rosales ya debieron haber sido podados, se podan en mayo, para que cuando llegue primavera estén todos brotados y juveniles, a plantas juveniles, o sea, a plantas llenas de vida, porque si ustedes las dejan con esas ramas secas o esas flores secas, las matas se van envejeciendo más rápido. El césped igual hay que hacerle hoyitos, hay que airearlo, aplicarle abonos, aplicarle alguna película de tierra, para que cuando llegue primavera tengan su césped parejito y verdecito. En este tiempo se corta más corto, para poderlo tapar con tierra, para tener un pasto impecable, una alfombra verde. ¿Y qué tierra se echa sobre el pasto? Tienes que ponerle alguna tierra, algún compost, en lo posible, amigas, compren algún compost que sea fumigado, para que no traiga semilla de maleza, para que no contaminen su césped. Las fumigaciones también, hay secretos, por ejemplo, amigas que me llaman por teléfono y que me consultan, ellas preparan algunos pesticidas así como caseros, de agua con detergente, algún agua con jabón, pero esas cosas son momentáneas. Por ejemplo, los bichos no se mueren con esas cosas, sobre todo algunos que son muy persistentes, como la conchuela, como los pulgones, los chanchitos blancos. Los hongos, por ejemplo, necesitan otro tipo de pesticida, a los oídos, a la fumagina, que son enfermedades que atacan a nuestras plantas que hay que saberlas identificar para darle el remedio adecuado que las plantas necesitan. Ya saben, amigas, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, me pueden llamar por teléfono, el teléfono está apareciendo en pantalla. Ahora aprovechen, amigas, siempre cuando estamos, disculpa, Laurita, siempre cuando estamos en el programa hablando de nuestras plantas que Laura acostumbra a traer, siempre están haciendo llamadas, así que dijimos, vamos a hacer un programa para puras llamadas, así que aprovechen y llamar al 37-2020 para que Laura les pueda responder sobre las dudas que tenga usted de cualquier planta o de alguna hierba que necesita saber cómo cuidarla, también que son importantes, porque si alguna hierba tiene un pesticida, ¿cómo no se puede consumir? ¿Cómo o qué pasa? Claro, cuando las fumigamos las hierbas con pesticidas debemos esperar ocho días antes de consumirlas, ocho días es aproximadamente lo que se demora en irse el efecto del pesticida sobre las plantas, sobre las hierbas. Es lo posible, amiga, aplicar algún pesticida de contacto, no un pesticida sistémico, porque los sistémicos tienen una diferencia con los de contacto, por ejemplo, los de contacto son esos que cuando uno lava las plantas, las mojas se disuelven, se diluyen con el agua y se van. En cambio, los sistémicos son pesticidas que las hojas los absorben y tienen un periodo de durabilidad más prolongado. Generalmente eso se usa en caso de plantas que tienen alguna complicación, como por ejemplo los gusanos, que los gusanos son tan pillines como les digo yo que comen de noche, no comen de día, entonces las amigas no los ven y no saben qué hacer. Vemos cuando la hoja está toda comida y todo destruido. Le faltan los trozos, entonces las amigas no se dan cuenta y obviamente que uno no está vigilando de noche para ver a la hora que salen. Ellos son muy astutos, los gusanos son muy astutos y en el día ellos reposan y a la noche salen a comer. Las hierbas, por lo general es mejor, como les decía amiga, fumigarlas con algún pesticida de contacto y después de ocho días ustedes la pueden usar para hacer alguna infusión o usarla en las comidas, lavarla bien, enjuagarla mucho y de ahí la pueden usar. Ah, sí, ¿estamos con un llamado? Bien. ¿Cómo se llama la amiga? Ah, la amiga, ya. ¿Cómo estás Nelly? Hola. Acá estoy en cama con un poquito de gripe, pero haciendo las consultas a Laurita. ¿Ya? No me escucha bien. Qué pena. Consultenlo más, Nelly. Claro. No, el problema que yo quería consultarle a Laurita era el siguiente, que yo llegué de Santiago y resulta que me encontré que los conejos de mis vecinos me habían comido todas mis plantas y la que más siento yo es un filodendro y me dejaron pelado solamente el tallo y quiero saber si acaso eso se puede plantar nuevamente para que salgan nuevas plantas. Vaya, ella, bueno, el conejo de, no sé, ¿le entendiste? Ah, ya sí, sí, le entendí. El conejo de la vecina le comió todo el filodendro, lo dejó sin hoja, me da la impresión. ¿Y alguna consulta? A ver, el tallo que tiene, le comió la soja y el tallo que tiene es largo, es largo. Ya, también está como rasguñado. Ah, también fue rasguñado. ¿Otra consulta? No, con eso está bien. Gracias, Nelly, por llamar. Te vamos a dar la respuesta. Saludos a Laurita, ella me conoce, quién soy y saludo para ustedes también porque me hacen ver todas las tardes, muy agradable y por lo menos me acompañan ahora que estoy con gripe en cama. Muchas gracias, Nelly. Bendiciones y mis bendiciones para todas ustedes. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao. Un cariñoso saludo para Nelly, si es la persona que yo estoy pensando que es una amiga muy cariñosa y muy querida del vivero, un abrazo muy grande, sé que ha tenido algunos problemas, bendiciones para ella, que se recupere pronto. Y, a ver, si el, bueno, el conejo es un animalito muy amoroso, muy tierno, pero cuando él come destruye bastante, destruye mucho. Lo que tiene que hacer Nelly es, si el filodendo tenía un tallo grande, seccionarlo, ¿ah? Porque donde perdió las hojas, lamentablemente ese tipo de plantas no da hojas en el mismo lugar como otras, por ejemplo, que si tú le cortas una hoja, le brota una hojita por el lado y no tiene ningún problema. Uy, ya. Pero este tipo de plantas, todo lo que tiene que ver con filodendro, lamentablemente no vuelve a recuperar las hojas en esos espacios. Es más fácil de que uno lo puede y ahí él va a tener la posibilidad de llenar esos espacios. Lo que le sugiero es que si es un tronco largo, ella seccione, lo corte. Lo corte. Claro, que lo corte desde la raíz a unos 20 centímetros. No, los filodendros no se cortan en forma de hojuanal. Se cortan recto. Con una buena tijera de podar o con un cartonero, porque a veces los troncos de los filodendros cuando ya son grandes, tienen varios años, son duros. Son años leñosos. Lo corta con un cartonero o con una buena tijera de podar y lo secciona en trozos. La parte que deja de la raíz hacia arriba, unos 20 centímetros, entonces el filodendro va a volver a brotar por abajo, va a dar ramitas y va a dar hojas y va a ser una mata llenita desde abajo. No va a tener tronco desnudo. Y los trocitos que ella va a seccionar los puede cortar de unos 20 centímetros aproximadamente y los planta, pero los trozos de los filodendros no se plantan erectos rígidos. Se plantan a costados. Que ella observe bien, porque los filodendros en sus troncos, en la parte de los costados, tiene como unas raíces de pelitos. Tiene como unos pelitos. Si ella lo observa bien, tiene como unas raíces que son las raíces que generalmente están aéreas, que algunas amigas me consultan y me dicen estos palitos que da el aire, que molestan. Bueno, el filodendro tiene esa particularidad que da unas raíces aéreas, respira por allí, así que no hay que cortárselas. Entonces, ella lo puede poner sobre la tierra, sobre una buena tierra, un buen compo, una tierra de hojas, lo pone y solito va a buscar tierra, solito se va a pegar y va a empezar a brotar. Si ella tiene un tronco que es relativamente larguito, que lo corte en varios trocitos, lo pone sobre la tierra y le va a brotar nuevamente y va a tener varias matitas. Muy bien. Tenemos a nuestra amiga Rosa. ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuál es su pregunta para la lauta? Mi consulta es que mi rosal tiene unos botones y dio una rosa hace como una semana, entonces yo no lo he podado, tampoco sé cómo se poda. Entonces mi consulta es cuándo yo lo podo y cómo debo podarlo, qué debo cortar. ¿Alguna consulta? Mira, los rosales son una bendición acá en esta región porque yo siempre... ¿Pero para la amiga? Sí. Sí, allá. No, estoy clara. Gracias amiga por llamar. Gracias Rosita. Te vamos a dar la respuesta por la televisión. Bienvenida para todas. Muchas gracias. Ya, chaito. Chao, chao. Muchas gracias. Bendiciones para Rosita también. Bueno, y acá en Antofagasta obviamente que es una bendición tener los rosales porque nuestro clima no nos acompaña mucho. Sí. Las personas que los tienen tienen que prodigarles cuidados bastante especiales. A veces la amiga me pregunta, pero ¿cómo en otras regiones dicen donde hay mar se dan con tanta facilidad? Bueno, en otras regiones, amiga, no tenemos la condensación de sal en el medio ambiente que existe acá en nuestra región que es bastante elevada. Eso nos impide de que nosotros tengamos rosales bonitos. Pero hay amigas que tienen la fortuna de vivir en lugares donde pueden tener unos rosales bien hermosos. para Rosita, mira, lo que deje de florecer porque obviamente las amigas le toman un cariño bien particular a sus plantas y le da pena cortarle ramas. Ellas no les gusta hacerle cariño con la tijera a las plantas. Pero, Rosita, te aclaro una cosa. El cariño que tú le vas a hacer con la tijera a tu rosal va a favorecerlo, no lo va a perjudicar en nada. Siempre y cuando tú lo hagas de la siguiente forma. Vas a tomar tu rosal cuando ya la florcita esté marchita y ya no esté durita la rosita que tú tienes porque están duritas, losana, después se ponen lasias y se ponen feas, van botando los pétalos y ahí tú la cortas. Vas a contar de donde nace la flor, de donde tiene la rama cuenta unos 20 a 25 centímetros. 25 centímetros y ahí tú cortas en forma oblicua. Los rosales sí que se podan en forma oblicua. No se cortan así recto, se cortan en forma oblicua. Entonces, tú le vas a ir cortando. Todas las ramas largas que tenga generalmente tienen rama así para allá. Entonces, tú vas cortando. Por lo general, los rosales tienen ramas en forma de V, de V. Entonces, tú cortas, cuentas 25, 20, 25 centímetros, que es aproximadamente donde tiene tres yemitas, o sea, tres partes donde le salen las hojitas. Entonces, tú ahí cortas en forma oblicua y cortas sin miedo. Con todo el cariño que tú le tienes a tu planta, cortas sin miedo, le cortas todas las ramas que tenga largas, las ramas que tenga feitas. No importa que no te quede con ninguna hoja ni flor, ni hoja, ni nada, porque los rosales después se llenan de brotes y va a volver a florecer, a brotar con más fuerza y te va a dar muchas más flores que las que te dio en esta oportunidad, porque si tú la dejas así como está ahora, la planta se te va a ir envejeciendo muy rápido y cada año te va a dar menos flores. Muy bien. Tenemos el último llamado de nuestra amiga, señor director, ¿me dice su nombre? Mireya. Muy bien. Es el último llamado, ya no podemos seguir, el tiempo se nos agota, pero hemos cumplido con varios llamados, así que este es el último llamado de Mireya. ¿Cómo estás? Sí, bien. Muy bien, gracias. Bien, la consulta era, tengo una chiflera que se le han caído las hojas. Casi todas mis hojas están verdes, pero se le han ido cayendo. Ya. Y no sé qué puedo hacer con ellas. ¿Alguna consulta? ¿La tiene interior o exterior? La tengo en el interior. Ya. ¿Cercara alguna ventana? Sí, le ha dado la luz, porque tengo palo de agua y el palo de agua está bien bonito. Ya. El problema de la chiflera la tengo aproximadamente un año y de repente se empezó así, no sé si sería donde la pasé a otro macetero, ahí sí que no sé. Puede ser. ¿La cambió a un macetero muy grande? no tan grande, porque era el chico que tenía, entonces yo dije a lo mejor le está haciendo falta cambio. Ya. Ya. Y eso la puede haber afectado. Puede ser. Ah, ya. Adoptar con su... Con eso está bien. Ya, nuestra amiga, le vamos a dar a responder por el... Le vamos a dar las bendiciones para la persona. Muchas gracias. Igualmente para usted. Gracias. Felices nosotros con hartas bendiciones. Qué rico, me encanta cuando me bendice porque eso es de Dios. Muchas gracias. Exactamente. Eso te demuestra, pues, Camlin, que las amigas nos tienen mucho cariño y bueno, eterna agradecida. Yo no me canso de darle gracias a Dios y gracias a las personas que nos demuestran su cariño y eso uno lo puede comprobar en esta oportunidad a través del teléfono o cuando uno anda en la calle. Igual las amigas siempre te consultan, te bendicen, que eso es muy importante. Bendición, tú sabes que nunca está de más. Claro que sí. A ver, ¿qué le vamos a responder? Le vamos a contestar a Mireya y le vamos a dar las gracias por su cariño y por sus bendiciones y se las devolvemos. Las chifleras son una de las plantas más comunes que uno tiene dentro de las casas. La amiga, ella mencionó que la había cambiado de macetero. Yo siempre les he comentado a usted, amiga, que los cambios de macetero son así como cuando uno tiene los hijos, a medida que le crece su piececito, uno le va agrandando el zapatito. Lo mismo ocurre con las plantas. A medida que van creciendo, uno le va agrandando el macetero. tenemos la idea de que la chiflera, los gomeros, las dracenas, todo ese tipo de plantas en algún momento son grandes y nosotros por evitarnos, a veces por evitarnos el trabajo o por desconocimiento, le ponemos inmediatamente un macetero grande. Uy, ya. Lamentablemente, eso en vez de ayudarnos perjudica a nuestra planta porque las plantas a medida que van creciendo, nosotros debemos agrandarle las macetas. Si usted compra en una maceta de este tamaño, a una un poquito más grande. Ahora, amigas, ustedes cuando cambian la maceta tienen que considerar que cuando el macetero se ensancha en diámetro, también se agranda en profundidad. Sí. Entonces, tienen que considerar esas cosas cuando ustedes cambian sus plantas de maceta. Un macetero, si lo tenían, bueno, todos los maceteros tienen números. Si ustedes lo tenían 21, cambian a 23, es un poquito más grande, pero tiene un poco más de altura. Entonces, cuando ustedes cambian, tienen que rellenar la parte de abajo. Rellenar la parte de abajo y dejar la tierra hasta el nivel que tienen porque todo lo que ustedes sepultan debajo de la tierra con la humedad, eso se pone amarillo y se cae. Ahora, tienen que tener cuidado de no ventilarle las raíces porque eso también perjudica a las plantas. Es lo posible, hay que tratar de hacerlo en un espacio no ventilado, sacarla con cuidado, levantarla, tener el otro macetero listo, tener una buena tierra, rellenar la parte inferior del macetero, poner su planta, rellenar y regar. Ahora, en el caso de la amiga que ella sacó la planta, la trasplantó y ahí vino la caída como que le vino el bajón, el bajón. Lamentablemente, yo no sé si ella la ventiló o no la ventiló, yo eso no lo vi, yo le estoy dando algunas generalidades de cómo se hacen los trasplantes. Ahora, Mireia, te sugiero que tú le pongas algún abono, como la planta está afectada, que compres algún abono químico, algún tipo de abono que tenga nitrógeno, fósforo y potasio, generalmente afuera dice NPK y tú lo disuelves en agua siguiendo al pie de la letra las instrucciones que traen. Todos los abonos traen instrucciones. No creas que por ponerle más se va a poner más bonita. Al contrario, los abonos también perjudican a las plantas cuando uno los pone en sobredosis. Tú le pones la cantidad exacta, lo riegas y también lo puedes preparar en un rociador y aplicarlo en sus hojas para que la planta tenga un poco más de fuerza. Lo otro, las plantas como las chefleras a veces también existe el error de que la tenemos dentro de la casa y vamos a limpiar la casa y la sacamos y la ponemos al sol y al viento. Eso las perjudica enormemente. O lo que le decía a la amiga que hizo la primera consulta, dentro de la misma habitación a veces nosotros cambiamos nuestras plantas, pero las plantas se acostumbran a los espacios. ya saben amigas, cualquier consulta que ustedes me quieran hacer me pueden llamar a mi teléfono, me pueden mandar algún mensaje a través de Facebook al programa Así de Fácil o al Facebook del Vivero o también me pueden mandar algún correo a viverovidaverde y allí yo no tengo ningún problema en contestarle. Muchas gracias Laurita y espero que este programa de este espacio del Vivero o Vivero o Vivero haya sido de gran ayuda. Nos podemos contestar todas las preguntas que quisiera la amiga, pero pueden mandar al Facebook de Así de Fácil al Facebook del Vivero o Vivero Muchas gracias Laurita, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo quiere y bueno, buen fin de semana para los papás que se celebran. Yo no tengo la fortuna de tener a mi papá, pero a todos los que tienen su papá un cariñoso saludo. No se olviden que nosotros de ahí venimos y todo lo que somos y consejos y tantas cosas que los padres nos dan con amor. Es el día de devolver todo lo que nos han dado. Felicidades para todos los señores que son padres y para los que también quieren ser padres. Claro que sí. Que estén muy bien. Muchas gracias y nosotros también nos despedimos con el día de hoy con nuestro programa Así de Fácil. Nos veremos mañana nuevamente con un programa en vivo y en directo y también a través de internet. Cualquier consulta en nuestra página o nuestro Facebook Así de Fácil. Nos vemos mañana. No se olviden la repetición aproximadamente hoy a las 22 horas o como las 10 o un cuarto más o menos. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.